Música Música Y con su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo el momento De que empezó la pobre mijo Y luego cerró por dentro Música Música Dicen los que se asomaron Que su madre no iba a niegue Le dio de azote a salvo y lejos Y se fue desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo son sentidos Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Música Dicen que con su pistola Lo partidó muchas veces Luego está lleno de sangre Y color Venga a su muerte Con razón era valiente En el suelo a su madre En el canto de robollando Solo se Venga a su madre Música